Ya dispuestos todos, vamos a ver, la van a mandar a la olla. Jordan, otra vez Barrera, el encargado, la pelota quieta, uy, había falta y ahí penal, penal, la infracción la cometía Vladimir Angulo sobre Miller Baca, penal a favor del conjunto Barranquillero y el mismo Baca toma la pelota Miguel Odol. Sí, y no hay nada que discutir, a pesar del reclamo que hace la gente del Atlético Vila, me parece que la pelota le quedaba a Miller Baca y lo trabaron, se lo llevaron, no le permitieron ganar la posición y eso es lo que termina sancionando el árbitro, que estaba muy cerca de la acción y ojo, 12 minutos, vamos a ver, tiene la oportunidad el mismo Miller Baca, que es el que pide la pelota y la va a acomodar, de poner a ganar a Barranquilla, de acortar la serie y de meterlo nuevamente en el partido. Recordemos, la serie está 3-1 en favor de Atlético Vila, ojo, minuto 12, es muy temprano y aquí Miller Baca tiene la gran posibilidad, el de la dinastía, el sobrino de Carlos Arturo, aquí está, no juega con el 70, juega con el 7 y tiene esa posibilidad frente al arco de Sebastián Guerra. Comentario de Miguel Odolfo Cote, Angulo, ocasión importante para el elenco barranquillero, los rojos de Curramba, que pasará, el destino lo dirá, Baca ante Guerra, se prepara Miller, barrera, viene Miller, le pega, gol, gol. El 7, no juega bien al conjunto Atlético Vila, muchas ventajas en esa zona, reiteramos por parte del equipo del Barranquilla, el centro no le pudo pegar bien a la pelota. Uy, oye, que hay penal, penal, infracción sobre Carlos Lucumí, el árbitro, el árbitro central, hablamos de Edu Inferney Trujillo, sanción a pena máxima a favor del conjunto Pita. Hubo un toque, hubo un toquecito ahí, no fue muy fuerte, pero sí, lo alcanzó a tocar, lo desestabilizó, el número 6 del conjunto del Barranquilla, al que le muestran la tarjeta amarilla, Sebastián Caballero, y penal a favor del conjunto Atlético Vila. Sí, no hay protesta de la gente del Barranquilla, me parece que es claro, el árbitro también venía acompañando la jugada, y como reitero, no fue una falta, como diríamos, exagerada, fue un toque, un toque sutil, el que le hacen a Lucumí, el toquecito, pero es falta, es de atrás, y por eso también se gana la tarjeta amarilla, el hombre del Barranquilla, el número 6, Sebastián Caballero. Bueno, oportunidad para el Atlético Vila de aumentar el global, de empatar el partido aquí, pero irse nuevamente con la diferencia de dos goles en la serie. Y vamos a ver el mismo afectado, así como ocurrió con Baca, al que le hicieron la falta, cobró el penal, aquí la pena máxima la va a tomar Carlos Lucumí, el número 29, y todos están en el Barranquilla apostando por Cristian Santander. Las indicaciones del árbitro Edu Inferna y Trujillo, y oportunidad para que usted, estimado Geraldo, se cante el segundo gol del compromiso, el primero del Vila, y el empate del conjunto Pinta. Duelo aquí entre el 1 y el 9, además que lleve Carlos Lucumí, la 29, la posición en la que juega, se prepara Lucumí, le pega Lucumí, ¡gol! 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 De Atlético Vila, Lucumí, el que es Caballero repite, y lo digo por qué, porque...